como están amigos y bienvenidos a ojos de perro chusco yo soy sam y esta vez tenemos pues la primera crítica del hincha avengers endgame me acompaña el buen george que ha sido uno de los seres privilegiados del mundo que ha tenido la suerte de ver avengers hoy en la mañana hace muchas horas y nos va a dar pues sus primeras sus primeras impresiones bienvenido buen george hoy envidiado por todos que le has dicho tú a tu gente y a tus amigos y que te han dicho en la mayoría de tramas con la curiosidad que preguntándome y se muere tal se muere tal más que no no me cuentes nada como que la mayoría no le afecta al spoiler de mis amigos saludos a vicente dante ricky que se unen ya saben si quieren hacerle las preguntas al buen george siempre sin spoilers estamos en el canal secundario felizmente así que de todas maneras va a pasar un filtro antes de llegar al canal principal bueno bueno george vamos entonces en general cumple no cumple la gente debería ir emocionada debería bajar sus expectativas si a mí si cumple lo bueno es que se confirma lo que dijeron los rusos que todo lo que vemos en los trailers son los primeros 10 15 minutos de película así que no vas en los trailers estuve pendiente de eso y no encontré también que sólo vi creo que hasta el segundo tráiler el que empieza con hawkies entrenando a la hija ya no no vi de ser las falsas no sé si en los otros ya metieron algo que no estaba ahí ya no sé por qué no quise ver más tampoco vi ningún sport ni nada ahí está entonces gente los trailers hasta el segundo al menos según el buen george si hay escenas si son verdaderos no son flor o así que cuidado con ello también he visto sólo un trailer después ya no quise ver nada más entonces george cumple saliste emocionado es emotiva como la pondrías tu emotiva de acción que es que es lo que prima más es muy distinta a infinity war hay que lo tengo claro la gente está esperando otro infinito el que quiera así quilombo y pelea toda la película como más o menos como fue infinity no acá es más de del plan el contra plan tener que improvisar sobre la marcha si tiene escenas de acción hay bastante menos pero si tiene un tono de así como infinity war como un tono de desesperanza de que hagan lo que hagan no iban a ganar acá es como ok vamos a mimar a los personajes que empezaron en el msb no bueno no quiero contar más pero los trataron muy bien a los personajes o sea todo lo que hizo ya mal al mal con bruce willis en glass acá lo hicieron bien allá ya o sea es digamos que cumple con las expectativas de despedir a quien tiene que despedir y de meter a quien tiene que meter en el grupo supongo sean los héroes los que se van ninguno va a decir nada que chafa la muerte o lo que sea que le pase a ese personaje acá lo que les pasa si está bien tiene sentido que a ellos le pase esa cosa ahí está gente entonces para recordar nada más a la gente que está comentando nosotros no somos buenos morimos por el emce y cualquier cosa que saque es buena no eso no funciona así no nos hemos quejado de muchas películas así que si el buen george nos dice que que va a ser emotivo son palabras mayores entonces nos está diciendo hasta ahora que es algo más emotivo que es algo más dramático que no tiene tanta acción como infinity entonces supongo que está enfocado más a cerrar arcos se ha enfocado más en su guión tú dirías es lo más trabajado acá en el guión en la relación de personajes hay mucho diálogo entre personajes la dinámica tónico en el capitán y con la viuda se vuelven a armar estos dos grupitos que ya habíamos visto antes y para mí es lo mejor de la película es eso cuando se arman los grupitos y el diálogo previo a que tengan que ir a pelear para mí es donde donde hace que la pelea tenga sentido y no que lo hay por ahí ok vamos a ir con algunos comentarios después vamos con más del buen george vamos a ir después con lo bueno y lo malo le vamos a preguntar no primero ya después ya cerramos con los comentarios buen george entonces resúmeme lo bueno y lo que no te gustó de avengers lo que me gustó es que es distinta al anterior se toma seriamente en otras palabras a sí misma sí y no no copiaron la fórmula de la pasada de bueno quilombo toda la película y al final ahí que se mueran todos y listo ya cumplimos acá no hicieron los deberes hay más de una parte que es fanático del msu que se conoce escenas de memoria va a estar con una sonrisa de oreja a oreja así al menos yo en esa parte cosas que no me gustaron a ver no hay nada wow así que si hubo estado casi me arruina la película si hay volvecitas chiquititas a ver yo te doy un ejemplo por ejemplo en infinity y yo para mí no funciona la trama de la tierra es la que jala todas las otras dos tramas del espacio que están geniales la trama de la tierra se me hizo lenta como bien no sé si hay una trama así en en esta no o sea hay una trama que me parece que nadie se la iba se la veía venir pero para mí funciona y de hecho un personaje que podría haber estado ahí haciendo bulto cobra bastante importancia pero yo me sospecho cuál es eso no voy a decir cuál es pero me sospecho cuál es porque hemos le hemos mencionado muchas veces en el en el boxeo creo creo no sé si es el señor no me ha dicho no quiero que me diga tampoco cosas que no me gustan son boludeces chiquititas por ejemplo si te pones espeso te pones de modo crítico en la pelea final hay un momento de gear power que no tiene sentido porque capitana marvel es más poderosa que todas las otras mujeres de la película juntas pero bueno hay una escena y eso ya lo ya lo dejaron claro desde su película gente te da no es spoiler no es es bueno pero es como digo una pagadita no nada que me joda o por ahí no sé alguna parte sobre todo algún actor que me parece que no estuvo un poquito a la altura de la escena dramática pero nada importante que me haya molestado hablando de actores la actuación qué tal si bien todos bueno acá también otra cosa que me molestó un poquito lo que hicieron con un personaje importante no vamos a decir qué ni qué pasó pero cuando vean la película como que al principio va a parecer gracioso después ya van a decir ya lo lo ridiculizaron demasiado cuando la vean van a entender de quién hablo pero al ser graciosa esa persona no termina chirreando tanto que a que hubieran puesto no sé de alivio cómico a capitana marvel que brillar son no es graciosa al menos pusieron alguien graciosa por ahí la música la música salvo algunos temas principales en momentos claves es como que pasa bastante desaparecida como que acá en el daniel elfman estuvo medio flojito me gustó más la música de alan silvestri ahí está por último bueno para cerrarme para cerrar ya ir con los comentarios cuánto le das a en game a ver para mí infinity era un 9 y en game también es un 9 pero si me apuras tipo amenazas a mi mascota con asesinarla me quedo con infiniti world infiniti aún te parece más equilibrado ligeramente supongo sí sí apenas pero más que nada no sé porque había más personajes acá y bastante menos personajes que en infiniti también claro bastante menos pero tienes toda la razón hay escenas post créditos nos preguntan acá no 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 se clava en 15 minutos al pedo como nos hicieron clavar a nosotros los de disney porque no hay nada ah no hay nada no oh mira qué curioso ok no hay no hay post créditos gente ahí está ya es una gran novedad para comenzar vamos entonces con los comentarios saludos a vicente solo quiero saber si ant man entra por el culo de tan no y tampoco lo tiran como ideas así que olvídense que haya un chiste sobre eso y mayor si hay sacrificios dentro de la trama por un bien mayor en resolución de la saga no país ya te está contando parte de la trama ya no es eso es eso y es spoiler dime visualmente superior a infiniti world la foto para mí no porque acá pasa casi todo en la tierra en cambio infiniti pasaba casi todo en el espacio y como coincido con lo que decías vos de que lo más interesante de infiniti era todo luego de esta película cómo ves el futuro del mcu y ahora tranquilamente lo podrían ir cerrando y hacer películas sueltas de los personajes porque va de la mano con lo que decíamos ayer en el voz en off no veo a quien pueda tomar la batuta de acá en adelante ya sea a nivel personaje o a nivel actor si cierra acá y después nos hacen alguna más de spiderman y no sé doctor strange con amor como han dicho pero no no me molestaría que no quieran hacer más películas eventos salvo no sé alguna donde metan a los cuatro fantásticos pero y han confirmado que si va a haber este fase 4 york por eso te decimos cómo es que cómo lo ves o sea es posible si se puede hacer si se puede si así se puede va a costar encontrar la la liga la emblema no me jodas george a llamar la ni so bien con la trama guante que las no no yo también yo voy con george a y no el final de glases es bien feo no sé no me no me ha gustado al menos cuánto su participación no empecemos con glas porque aquí se arma glas es un buen cierre estrellas ya hablan hay no sepa le dan protagonismo no merecimiento ambi yo he visto en internet creo que 50 vídeos de duendes dueño con sombrerito y se ven reales yo veo en internet al hombre jalando haciendo super fuerza montaje un trailer eso no funciona en el mundo real bueno no sé mi opinión ya no vamos a hablar de las ya no importa la capitana marvel le dan protagonismo no merecido a la capitana marvel te están preguntando a qué tal es el tratamiento de la capitana marvel en la trama es superman en no no nos digas eso pero qué tal es el tratamiento bueno o mal es bueno y los que no se fuman al personaje o a brilar son van a estar contentos porque sale poco sale poco ahí está listo no digas más no digas más todo con cuidado qué tal la música ya la comendamos george hay un retcon en esta peli al estilo del ojo de fury con el gato así como una escena que voy a hacer a esta estupidez no 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 hay ningún momento de what the fuck ahí está sería spoiler si nos dices si natalie portman están el personaje de jean jane no no creo solo ha ido a la a la premiere y también sería una sorpresa no lo digas cómo tratan a ant man mi personaje favorito el mío también mío también fue uno de los que renegó en civil war porque apareció hizo su su gracia y se fue nunca más no acá de los personajes nuevos o sea del sacando el grupo original de los de vengadores 1 es de los que más peso tienen la trama ay qué bueno qué bueno eso es una buena noticia qué bien qué bien qué bien el buen ant man entonces gente vuelve a vuelve a estar más o menos decente vuelven a valorar bueno que tendríamos más para cerrar muchachos que te gustaría agregar buen george qué le gustaría decir a la gente para que disfrute más que es que puede ver puede ver otra vez no le tengan miedo a las tres horas a mí se me pasaron volando las las tres horas en ningún momento mire la hora ni se me hizo aburrido y eso que como digo tiene menos acción que infinity war si vayan al baño antes que empiece la película porque son tres horas pero no aburre salvo que sean vejiga blandita tampoco te dan ganas de salir en medio de la sala y eso termina miren los créditos principales es son hermosos para mí son los mejores créditos finales de una película de los vengadores y cuando termina salgan porque ya no hay más no hay post créditos esa es la lección que saga de los cómics a qué saga de los cómics se parece esta peli pasa que yo las sagas sobre tanos casi en que no leí nada no y mejor porque si la dices ya le estás contando casi toda la historia también pues a la gente te explica a ya voy a aprovechar esta pregunta de ariel para decirte lo que sí voy a contar es que lamento decirles pero las imágenes ahora que ya la vi me puse a fijar las imágenes que se habían filtrado y si alguien las había visto lamento de informarles que si salen en la película y si son spoilers uy 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 así que olvídense gente olvídense no busquen nada no vean nada ven algo y ven una cabeza de tanos baja es cruel es cruel es mejor que infinitivo ya lo dijo el buen george infinity le gusta más pero esto está a la altura está por décimas está a la altura si quieren algo que está a la altura de infinitivo va a ser a la altura de infinitivo como mínimo hay gente que le va a gustar más incluso supongo no george si de hecho el grupito que nos juntamos a verla hoy creo creo que éramos cinco estuvo dividido de no yo pero espero por décimas no es que uno dijo no esta es una cagada así que en ese sentido están parejas las dos al menos los que la vimos que siempre nos juntamos en los pases de prensa estuvimos de acuerdo en la opinión a ver dos preguntas bastante buenas bastante fundamentales también que quería preguntarte se explica se justifica bien en la solución a lo de tanos no te digo si resucitan o resucitan si vuelven como chapulines no sé pero lo que hagan lo que hayan hecho está bien argumentado no es un hechicero lo hizo no es un hechicero lo hizo a ver está bien argumentado pero hay que seguir la lógica que propone la película no la lógica que uno presupone sobre ese tema ya listo segunda se explican ya de explicar por qué holc cómo solucionan lo de holc porque holc no salió en infinitivo no explican por qué no salió pero si explican por qué estás y toda la película ahora el que sabe de qué hablo ya entendió y ya está gente entonces a mí también me hubiera gustado que explique por qué pero no se entendía que es cual tenía miedo pues tanto lo moveo fuerte y ya no quería salir dijo no hay referencias ya no ya lo dijimos no hay referencias a que además se mete al culo de tan eso no fue muy tarde creo yo hubiera pues dejen de pensar en el culo de tanos yo si alguien tiene deseo homoeróticos con tanos en un momento sales en cuero así que ahí se puede a la mierda en momentos homoeróticos con tanos desnudo frontal tipo doctor manhattan va a ver de tan no no tan jorge cuántas veces irías a ver en game luego de verla luego de haberla visto bueno infinity world la vi una sola vez en cine después de de la privada y está así calculo que una o dos veces y después en en feliz casa a quemar la computadora de tantas veces verla en feliz pedia y de hd 4k a ver también va un poco de cada uno en mi caso ya con una o dos veces en el cine para apreciar todo el poderío visual ya está después para buscar las cositas todo eso prefiero en mi casa con la cerveza tranqui sin sin gente molestando alrededor peper potts tiene más protagonismo del necesario no no preciso en todo de hecho pensé que no iba a salir en la película ya no digas más no digas más no diría los que se preocupan por peper pot no se preocupen ya también dijo que capitán de marvel tampoco está sobre explotada así que tampoco nos preocupemos por eso en fin es más triste que el final de logan no 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 sé depende del cariño que uno le tenga al personaje yo cuando empecé a ver la saga de x-men tenía 14 años y cuando empecé a ver las las del mcu que en ese momento no existía el mcu iron man 1 la vi cuando ya tenía casi 20 entonces creo que que me pegó distinto y me dolió más la muerte de logan que las muertes de esta película claro ya depende de que a qué equipo vas en otras palabras george cómo la viste te invitaron a función de prensa así eso también siempre preguntan dale george dale cómo funcionan tus contactos en el bajo mundo argentino no decidieron la página que compartió sam en donde rícoles y colés loco por el cine puntocom y está el facebook también y ahí te tienen en el mailing las distribuidoras de acá y ellos te invitan a las funciones de prensa donde vemos las películas por lo general general entre dos y tres días antes salvo que sea muy mala y es el día anterior al estreno ahí está el truco también depende de la calidad de la película te prohíben hablar de la película hasta tal hora tal día en caso de vengadores fue que la vimos hoy fue hasta las 7 de la tarde de hoy y eso para el que quiera probar si lo invitan y tiene su su propia página yo le dirá que haga el intento hay gente que que los invitan y sólo tiene una página de facebook ni siquiera tiene una página de de punto com donde sube su blog blogger 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 tiene su cómo se llamaba esto que es su flogger todavía hasta ahora los buenos y aquí tienen que mandar eso dicen por acá bueno supongo que cada país tiene su disney su su página en la página de cada distribuidora y ahí tienen el mail lo canso es como digo lo aconsejable es que tengan medio o si es una radio en su punto como gente punto com cuesta en cinco dólares no es mucho y un año y si o si tienen alguna columna en la radio o algo así que tengan los links y digan yo soy conme fulanito y ahí adjuntan el link del audio o de las notas que hacen y los bloggers se extinguieron hace tiempo dice lante rey que os eres periodista si el buen george es periodista es un buen colega si no estudia periodismo estudia cine pero al final así es al revés estamos acá bueno gente eso fue todo por esta crítica no vamos a aumentar nada más queremos despedirnos de todos ustedes muchas gracias por habernos escuchado vamos a escuchar este si están en ojos de perro chusco gracias hola cómo están ya van a tener la versión editada y bueno muchas gracias a quienes nos acompañaron en vivo recuerden que todos los directos hasta junio por lo menos bueno no hasta junio máximo se van a hacer por blancs producciones recién llegó ya dijo que va la película así recién está dejando la gente gente muchísimas gracias vamos a darles a ver a los aumenta como 4 o 5 personas denme su pregunta rápido a ver josé luís mendoza vicente sus preguntas al toque antes de que se vaya buen george tenemos 22 minutos de transmisión vamos a darle hasta los 25 a ver con fe tres minutos por mi parte bueno ya con unas con las críticas que ha dado george yo si sube subo mis 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 alternativas de que va la pela bueno que sería la sinopsis buen george así la del principio no cuál sería la sinopsis al principio a ver ponte el párrafo el primer párrafo de una crítica si después de la derrota de los vengadores ellos se reagrupan los que quedaron más si los que quedaron más los nuevos miembros que es ya sea que quedaron en la tierra de la batalla anterior o capitana marvel y van a hacerle frente a tanos y se encuentran con que no era no era sólo ir y pegarle a tanos para recuperar las gemas y bueno ahí tienen que inventar un nuevo plan para restaurar todo lo que pasó hasta ahí se puede contar ok ah verdad no te pregunté qué tal están los qué tal está tratado tanos aquí a ver se pierde un poco el factor sorpresa de lo intimidante que era tanos yo noté que se veía un poco distinto no sé si mejoraron aún aún más los efectos de la película anterior pero sobre todo la cara cuando la vean después me cuenten pero yo lo vi un poquito más parecido a brolin todavía a tanos pero si acá más que gran estratega es el ser despiadado de a la mierda todo y me llevo puesto dominio total del mundo es más el tanos guerrero que el tanos estratega ya está nada más nada más mencionan a los defensores no creo los defensores ya están muertos y fue mala no sé qué le ven a la gente son todo fue muy fue mala la serie los defensores todo pasan dos capítulos creo seamos sinceros lo mejor de eso fue dar débil y si es y la sonsa está ahí listo george no spoilees pero mueren sólo personajes de la fase no pues si dice sí a ese estado que se siente ver el final de una era cinematográfica de este calibre este año tenemos el final de god y star wars y cuando terminó la saga anterior de star wars como que yo ya no estaba tan metido con el cine entonces me daba igual así que creo que el señor de los anillos y estas fueron las únicas sagas y que me marcaron y si es como fuerte sobre todo más esta que tardó 10 años de desarrollo en cambio el señor de los anillos era una tegas de la otea en años consecutivos pero así es como en un momento cuando la estás viendo cuando hay momentos de diálogo así medios momentos muertos te pones a pensar si cada vez de que estás viendo el final de de una era que como digo no sé si el cine superhéroe después va a seguir siendo tan redituable como hasta ahora así que si es es un poco fuerte cuando te pones a pensar eso más y venir siguiendo las películas desde iron man 1 desde iron man 1 bueno gente vamos cerrando entonces esta edición ya saben todo el hype entonces con gusto dense el hype ahora sí con gusto porque ya está más o menos garantizado que va a cumplir al menos con nuestras con lo mínimo de su expectativa ya con esa de tanos está en nivel infierno tanos tiene más aliados en esta peli no lo podemos decir george cómo definirías esta película con una palabra shock shock entonces está está muy buena palabra george es cierto que hay funeral no lo podemos decir tampoco o bueno supongo que si no ya se asume que alguien va a morir si si hay funeral obvio no no voy a decir de quién pero sí hay funeral hay funeral entonces bueno muchachos cerramos con eso ahora sí muchísimas gracias por habernos acompañando van a tener este vídeo disponible en ojos de perro chusco un gran abrazo y nos encontramos el lunes con el voz en off donde todos ya vamos a comentar en game y god también en el mismo podcast yo por mi parte van a tener mi crítica el jueves a más tardar el viernes la crítica sin spoilers y ya la con spoilers va a estar el sábado con un abrazo a todos y nos vemos la próxima vez chau chau muchachos un abrazo chau chau